Quiero vaciarme la vida Quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias de ti Y tú no estás No estás y yo me quedo solo No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía Amada mía Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amada mía Yo, la triste melancolía Muriéndome día a día Muriéndote en mi agonía Busco tu risa en mi mente sintiéndote cerca De mí, miro la gente que pasa Pregunto en silencio Por ti, quiero perderme en tus brazos colmando mis ansias No estás de ti Y tú no estás No estás Y yo me quedo sola No estás Y ya no sé qué hacer Y tú no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amado mío Amado mío Amado mío Amado mío Tú, el fuego que me consume La brisa que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amado mío Amado mío Yo, la triste melancolía Muriéndome día a día Perdiendo de mi agonía Amado mío Amado mío Amado mío Ahora que no estás Ahora que no estás Amado mío Amado mío Tú, el fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me da vida Amado mío Yo, la triste melancolía Muriéndome día a día Perdiendo de mi agonía Amado mío 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 Gracias por ver el video.